¡Feliz cumpleaños, Amy Rose! ¿Dónde está la guardia? ¿Cuándo nos dejarán entrar? No se permiten dulces en el cine. ¿Puedo pasar? Por favor. No, no, sin dulces. Lo lamento por haberte molestado. ¿Qué va a pasar? Las reglas se aplican a todos. Nada de dulces. ¡Toma esto! Dios, los niños son los que más me molestan. ¡Tú! Pequeña tonta. ¿Qué están mirando? Sonic, no te asustes. Aquí están las entradas. Está bien, disfruten la película. Vamos, Sonic. Espera. ¿Qué? Quiero decir, este es el pastel de cumpleaños. ¡Mi pastel! Reglas estúpidas. Oh, ya sé. Corre, chico azul. Aquí está mi boleto. Está bien. Pasa. La cosa es que tiene dulces pegados. Está celoso. Necesito una salida a esto. Cierto. Mi supervelocidad. ¿Qué fue eso? Oye, Amy. ¿Algunos dulces? Gracias. ¿Qué? Amy Rose. ¿Se están besando? A Nuggles le espera un problema. Solo veo cosas. Tomaré prestado esto. Está bien. Podemos jugar. ¿Te lo mereces, asqueroso? Despejen. ¡Oh! Me sentí bastante eléctrico, ¿verdad, Nuggles? Erizo engreído. Prueba mi puño. ¿Qué es este caos? Oh, gracias. Oh, oh. Erizo veloz. Limpiaré el piso contigo. No puedes esconderte. Mira hacia allá. Estás en mi camino. Bueno, ¿dónde podría estar? Tú. Ven. Oh, oh. No puede ser. ¿Qué es esto? Mi nuevo invento. Lanzador de red. Por aquí, alborotadores. Mi cumpleaños está arruinado. Chicos, al menos pueden desearme feliz cumpleaños en los comentarios. Por favor. Mi limitador de velocidad está listo. Brillante invento. Ahora hay un límite de velocidad. Aquí viene el primer cliente. Soy imparable. ¿Qué? Bienvenido. Entra. Está bien. ¡Qué fastidio! Mi cabeza. ¿Qué? Te sugiero que no aceleres. Hay un límite de velocidad. Regla estúpida. Puedes caminar despacio. ¿En serio? Está bien. Sonic. ¿Me trajiste bocadillos? ¿Dónde están? Mira, Amy. No lo logré. Mi pobre Sonic. Espera un segundo. Después de todo, tengo anillos. Puedo conseguir básicamente cualquier dulce que quieras. ¡Esto es para ti! ¡Gracias! ¡Oh! Olvidé pagar. ¿Qué? ¿Abrió un portal? Esto terminará pronto. ¿Chocolates, cariño? ¿Hay alguna posibilidad de que puedas conseguirme un refresco? No hay problema. Aquí está. Disfruta. Bien pensado, Knuckles. Aquí tienes, Amy. ¡Ups! Sí. Estoy vivo. ¡Sonic! ¿Una servilleta? ¡Sonic! ¿En qué estabas pensando? ¡Auch! ¡El limitador! ¿Qué? Simplemente estoy viendo cosas. Confiscaré tus anillos. ¡El peor día de todos! Esto puede resultar útil en algún momento. Tú. De que te ríes. Eres el mayor perdedor. ¡Oh! ¡Mis pantalones! Eso fue embarazoso. Esto es una broma. ¡El puño ardiente de la furia! ¡Oh! En realidad, es una gran idea. Me llevaré esto. ¡Para! ¿Quién paga? ¡Ahí! Tengo mi propio portal de dulces. ¡Genial! ¡Para! ¡Estoy limpio! ¡Mi escena favorita! ¡Hola, nena! ¡Ah! ¡Es él! Tengo una sorpresa para ti. ¿Dónde están los bocadillos? No lo entiendo. Bien. ¡Es mío! Esto se está volviendo molesto. ¡Renuncio! Dulces, vayan al cine. ¿Eggie? ¿Estás dormida? ¡Qué miedo! ¿Dónde están? ¡Rayos! ¡Qué portal, Knuckles! ¡Eres un genio! ¡Necesito más dulces! ¡Todos al cine! Oye, ¿ves dónde estás tirando los dulces? ¡Oh! ¡Culpa mía! ¿Qué está pasando aquí? ¡Esto es un baño! ¡Disculpa! ¡El plan fracasó! ¿Cuál es el problema? ¡Oh! ¿Quién es el pequeño ladrón de chicles? ¡Qué linda! ¿Qué estás haciendo? ¡Oye, guardia! ¡Revisa mi billete! ¿De dónde viene ese ruido? ¡Estoy abajo! ¡Oh, cariño! ¡Ven! ¡Chicle en el cabello! ¡Movimiento inteligente! ¡Puedo hacer eso! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Chicle! ¡Eso es raro! ¡Aquí está mi boleto! ¿Puedo pasar? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Auch! ¡Chicle traicionero! ¡La culpa es tuya, Sonic! ¡Oye! ¡Chicle! ¡Oh, chicle! ¡Oh, chicle! ¡Mamá! ¿Qué estás haciendo? ¡Déjame el cabello en paz! ¡Qué desagradable! ¡Se me acabó el refresco! ¡Quiero más! ¡El problema es que no puedo dejar mi trabajo! ¡Está bien, bebé robot! ¡Cuida el lugar por mí! ¡Oh, guau! ¡Oh, nadie! ¡Escaneando el objeto! ¿Qué eres? ¡No se permiten dulces! ¡No puedes mandarme! ¡Enano! ¡Auch! Chicos, comenten abajo si sienten lástima por Knuckles o no. ¡El robot gana! ¡Oh! ¿Qué estás mirando? Solo un minuto. Tengo una idea romántica. ¡Genial! ¡Le encantará! ¿Quién está ahí? ¡Ulalá! ¡Mi amor! ¡Podemos salir! ¡Wow! ¡Amor a primera vista! ¡Eres muy linda! ¡Adorable! ¡Oh, claro! ¡Esto es tierno! ¡Una flor para Amy Rose! ¡Tan encantadora como ella! ¡Una abeja! ¡Vete! ¡Pues es un duelo! ¡Auch! ¡Adiós, abeja! ¡Agregaré almíbar! ¡Maravilloso! ¡Estoy listo! ¡Aquí está mi billete! ¿Tienes un caramelo? ¡Sólo la abeja! ¡Vete! ¡Abeja! ¡Amy! ¡Eso es para mí! ¡Adorable! ¡Espera! ¡Hay algo más! ¡Usaré el estimulador de crecimiento! ¿Qué vas a hacer? ¡Mira! ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Una planta de dulces! ¡Esta es mi planta favorita! ¡Dios! ¡Qué rico! ¡Es irreal! ¡Pobre abeja! ¡Un momento! ¡Te devolveré la vida! ¡Súbelo al máximo! ¡Hola, amiga! ¡Hola, abejita! ¡Me vengaré del erizo! ¡Auch! ¡Los músculos de mi trasero! ¡No deberías haber lastimado a la abeja! ¡Buen provecho, abeja! ¡Gracias, Egi! ¡Buen provecho, abeja! ¡Buen provecho, abeja! ¿El algodón de azúcar es para mí? ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Ese es mi algodón de azúcar! ¡Ni siquiera lo sentí! ¡Buen provecho! ¡Te delataré! ¡Enana! ¡Bueno, vamos! ¡Supongo que el tamaño no lo es todo! ¡Un algodón de azúcar y otro! ¡Hola, preciosa! ¡Oh! ¡Es todo un caballero! ¡Hola! ¡Y también soy boxeador! ¡Esto es para ti! ¡Nos vemos! ¡Oye, eso es tan injusto! ¡Mi nivel de azúcar en la sangre está bajo y me duele el estómago! ¡Dale un mordisco a mi algodón de azúcar! ¡Es un guante! ¡Tan bueno! ¡Está bien! ¡Lo probaré! ¡Disfruta! ¡Dulce! ¡Eso es todo! ¡Mi escondite está listo! ¡Oye! ¡Tranquila! ¡Qué mal! ¡Probando mi nueva arma! ¿Qué hay aquí? ¿Contrafando de caramelo? ¡Ups! ¿Qué fue eso? ¡Fue realmente sospechoso! ¡Soy el detective Sonic! ¿Detective? ¡Sí! ¡Estoy buscando a este criminal! ¡Creo que lo vi! ¡Entró por ahí! ¡Gracias por ayudar a la investigación, señorita! ¡Me pregunto por qué los detectives usan impermeables en verano! ¿Ah? ¿Ellos están saliendo? ¡Eso es todo! ¡Knuckles! ¡No es lo que piensas, Sonic! ¡Tú mismo te convertirás en algodón de azúcar antes de que te des cuenta! ¡No te preocupes, Amy! ¡Defiéndete! ¡Prueba mi puño, erizo! ¡Mano equivocada! ¡Delicioso algodón de azúcar! ¡Ven! ¡Prepárate para la batalla final! ¡Estoy listo! ¡Hace cosquillas! ¡Oh, Dios mío! ¡No lo soporto más! ¡Suficiente! ¡Chicos, eso es todo! ¿Quieres palomitas? ¡Estoy bien! ¡Pensándolo bien, comeré un poco! ¡Fuera del objetivo! ¡Manos pequeñas hacen el doble de agarre! ¿Qué tal esto? ¡Para! ¡Descanso! ¡Dame un trago! ¡Ya está! ¡Sigue adelante! ¡Me encantaría! ¡Auch! ¡Mi nariz! ¡Sí! ¡Puedes quedarte con tus palomitas! ¡Knuckles! ¡Atrápalo! ¡Golpéalo fuerte! ¡Estás en muchos problemas! ¿Cómo estás, cariño? ¡Buen golpe! ¡Estoy bien! ¡Apártense, señoras! ¡Sonic va a contraatacar! ¡Estoy listo! ¡Para otra ronda! ¿Puedes sostenerlo? ¿Qué? ¿A dónde vas? ¡Oye, Knuckles! ¡Hay una sorpresa para ti! ¡Bam! ¡Es un knockout! ¡Bravo, Sonic! ¡Justo detrás! ¡Date vuelta! ¡Sí! ¡Vamos, Knuckles! ¡No me rendiré! ¡Yo tampoco! ¡Ya basta! ¡Levántate, Sonic! ¡Mi querido erizo! ¿Qué es eso? ¡Mi amor! ¡Auch! ¡Duele! ¡Pobrecito! ¡Todo ese amor me enferma! ¡No importa! ¡Vamos, cariño! ¿Dónde está él? ¡Aún no he terminado! ¡Oh, Knuckles! ¿Quieres ir a ver una película? ¡Oh! ¡Está bien! ¡Ven! ¡Un momento! ¡Me tomo el día libre! ¿Qué es? Aparentemente este lugar necesita un guardia. ¡Mis dulces! ¡Son míos! ¡Oye! ¡Nuestras entradas! ¡Oh, sí! ¡Las entradas! Espera un minuto. ¿Eso es comida? No se permiten dulces. Te los tengo que quitar. ¡Mi comida! Acabo de tener una idea. Bueno, ¿qué opinas de esto, señor piñata? Aparentemente tienes algunos dulces para nosotros. Adelante, cariño. ¡Malvado! Buenas tardes. Aquí están las entradas. ¿Puedo escanearte en busca de dulces? Lo cual va en contra de las reglas. Definitivamente no. ¡Corre! ¡Vamos, hijo! ¡Trae el helado! ¡Gran trabajo! ¡Oye, guardia! ¿Qué? ¿Sneakers? ¡Es ilegal! ¡Es un espejismo! No puedes traer dulces aquí. ¡Sí puedo! ¡Ayúdame, bebé! ¡Adiós, guardia! ¡Ups! ¡El cine es nuestro! ¡Oye, enana! Prohibida la entrada con dulces. ¿Crees que eres más alto y puedes hacer lo que quieras? ¡En tu sueño! ¡Este guardia no puede seguir el ritmo! ¡Tengo que contratar a uno nuevo! ¿Qué? ¿Toda la familia está solicitando trabajo? ¡Todos son iguales! ¡Pero este es el tipo que necesito! ¡Oh, dispositivo equivocado! ¡Hola! ¡Me gustaría invitarte a trabajar en mi cine! ¡No pago bien! ¡El trabajo de mis sueños! ¡Estoy dentro! ¿Puedo entrar? ¡Soy el nuevo guardia! ¡El trabajo es una pesadilla! ¡Los erizos me ensuciaron! ¡Lo siento! ¡Tengo que irme! ¡Buena suerte! ¡Buenas tardes, señor Eggman! ¡Bienvenido al nuevo equipo! ¡Tome, firme! ¡Aquí está tu placa de seguridad! ¡Buena suerte! ¡Mis bocadillos! Los dulces están desarmados Estas son medidas de precaución ¿Dónde está mi martillo? Un desintegrador no puede asustarme No dejaré pasar esto No tienes que meterte conmigo, gordito Yo controlo el martillo Y yo controlo la sala de cine Tu magia está bajo arresto ¡No! ¡Por favor, no lo hagas! Me llevaré el martillo No puedes volver a llamarlo ¡No está funcionando! Chicos, por favor, ayúdenme A recuperar mi martillo Pulsen el botón me gusta Para que la magia vuelva ¿Emily? Eso, eso Soy un cerebrito ¡Oh! Buenas tardes ¿Tu boleto? Huele a película ¡Bienvenido al cine! Resolveré las cosas ¡Oh! ¡Qué lástima! Este velocerizo cayó en la trampa ¿Qué fue eso? Este es un límite de velocidad La supervelocidad es ilegal No puedes entrar ¡Sonic! Ten cuidado ¡Oh! ¡Malvado Eggman! ¡Contrólate, Sonic! Debemos salvar a mi hermana Nadie dijo nada sobre anillos ¡Hasta la vista, Eggman! El camino está despejado Despacio No caigas por el portal ¿Qué pasó? Eggman me quitó todos los dulces ¡Monic! Consigue más dulces Para mi hermana pequeña Lo antes posible Solo un minuto Un portal a la tienda de dulces ¡Mira lo que tengo! Me encantan los gusanos de goma Nadie envía a Eggman por el portal Aquí está mi nuevo invento Un panel de control de portal ¡Sonic! Se nos acabaron los dulces Volveré a la tienda Tienen otra cosa por venir Y no es una tienda ¿Qué es esto? ¡Suelta mi mano, depredador! ¡Te pedimos dulces! ¡No un monstruo de dientes gigantes! Lo siento, señoritas Lo intentaré de nuevo Ajusta el destino Estamos abriendo un portal al pasado ¡Tiranosaurio! ¡Mira, Rexy! Esta es mi parte favorita ¡Oh, mi aceite! ¡Oh, mi cabeza! ¿Sabes? Es una idea genial Voy a convertir el suelo En una pista de patinaje Para que ningún erizo pueda entrar ¡Que empiece el espectáculo! ¡Prepárate, Eggman! ¡Oh, sí! ¡Acérdense, cerdos! ¡Voy a patear tu... ¡Siéntete libre de deslizarte! ¡Sonic, sosténme! ¡Bravo! ¡Qué elegancia! ¡La habilidad es asombrosa! ¿Qué opinan los jueces al respecto? ¡Un 10 unánime! Chicos, ¿cómo calificarían el desempeño De nuestra pareja puntiaguda En la escala del 1 al 10? ¡Sonic, date la vuelta! ¿En serio? ¿De nuevo? Obtuvimos las calificaciones más altas ¿Estás congelado o algo así? ¡Levántame! ¡Auch! ¡Oh! ¡Ahí lo tienes, huevo! ¡Esto es para ti! ¿Ah? ¿Quién? ¡Esto es sospechoso! ¿Quién está ahí? ¡Oye, tú! ¿Me extrañaste? ¿Me asustaste? Un momento Te daré una muestra de tu propia medicina Modo de encogimiento ¡No, no, 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 no! ¿Mi martillo pico pico? ¡Ahora es un martillo para bebés! ¡Cómo te atreves! Está bien, no más juguete Tengo otro regalo para ti Los martillos son tan de antaño La equitación es la tendencia más caliente en estos días ¡Sal de aquí! Toma, mi boleto ¿Contrabandeando comida, amigo? Vamos a ver Disculpa Pero estas palomitas de maíz no pueden entrar No se permite comida del exterior Disfruta la película Sin travesuras Entra o probarás mi repelente de insectos ¿Qué? Ni siquiera estás tratando de esconder los dulces Señor Eggman ¡Un segundo! Habla con pico pico ¿Qué? Esto es para ti Puedes jugar con él ¡Atención, por favor! ¿Martillo pico pico? ¿Qué? No puedes vencerme, martillo ¡Entra, cariño! ¡Wow! Son muchos dulces ¿Podrás compartir? ¡Gracias! ¿Ah? Todos tienen dulces menos yo ¡Oye! ¡Ese era el último! ¡Sosten esto! Aquí está mi billete ¡Toma! Está bien ¡Adelante! Mi barriga también es bonita, ¿sabes? Tenemos un plan ¡Echa menos dulces! ¡Abran paso! Voy a dar a luz pronto Quiero disfrutar de una película antes de que empiece Me tranquiliza ¡Claro! ¡Entra! No de esa luz aquí mismo Me siento enfermo Necesitamos llamar a un médico ¡Ambulancia! ¡Hay una mujer embarazada! ¡Ahora! Está viendo una película ¡Apresúrese! El doctor está aquí Trae al bebé Vamos a dar a luz La cosa es que llevo seis meses ¿Doctor? ¿Dónde está? ¡Oye! Dame los dulces ¡No! Aquí tienes la entrada ¡Oye! ¿Es Barbie? ¡Yo tengo a Ken! Soy un fan incondicional de Barbie y Ken ¡Disfruta la película! ¡Oh! ¡Qué guapo! Barbie y Ken ¡Es una gran idea! Tomemos muchos dulces Toma todo lo que puedas ¡Hola! Barbie y Ken Son ustedes ¡Santo cielo! No puedo creer lo que veo Soy un gran fan Un autógrafo Esto me alegró el día Gracias Me siento honrado Adelante ¿Ustedes aman a Barbie y Ken tanto como yo? ¡Tomencen abajo! Barbie y Ken Somos grandes fans ¿Puedo tener su autógrafo? ¡Basta! ¡Suficiente! Vuelvan a sus asientos Esto es para ti, cariño De Ken Y algunos bocadillos de Barbie ¡Buen provecho! Mi amor ¿Qué? Amy Rose Para ¿Pensaron que podían jugar conmigo, impostores? Somos una edición limitada Sin dulces Ustedes dos ¡Fuera! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Toda esta pérdida es molesta a estas alturas ¡Oh! ¡Cielo! Tenemos que dirigir la energía de Amy de otra manera ¡Mira, cariño! ¿Ah? ¿Estás con Ro? Intenta atraparlo Eggman tiene el teléfono ¡Eso es todo! Oye, ven aquí ¡Auch! Lo siento ¡Eso es! ¡Papi! ¿Qué pasa, bebé? El nuevo guardia de seguridad no puede con su trabajo ¡Oh! ¿Cómo ha estado? Estás despedido Sal de aquí Te arrepentirás por esto Y sabes, me llevaré esto No te preocupes, cariño Se ha ido Yo arreglaré las cosas Bienvenido, Max Estamos emocionados de tenerte de regreso Como guardia de seguridad ¡Oh! Buenas tardes Aquí está mi entrada No puedo esperar para ver la película ¿Qué es esto? Los dulces son un no-no Esa fue una mala idea La magia del cine ¿Quién eres tú? Tu pesadilla Un proceso de cocción zombie puede ser agotador Max, ¿por qué tardas tanto? Me parece listo Hola Eso funcionó perfectamente Pasa, hermana Gracias, hermana Ahora eres un guardia zombie, Max Yo también hago seguridad Nadie se colará con nosotros aquí ¿Qué? ¿Quién está detrás de esto? Entra ahí, Teo Te estás dando en el blanco Estoy luchando mucho La manzana está muy lejos Soy alérgica a la estupidez Aquí está el plan ¡Mi turno! ¡Date la vuelta! ¡Hola! Hola Esto no es divertido ¡Suéltame! Está bien ¡Mi nariz! Ustedes dos están en la lista negra de las películas Para siempre ¡Ya veremos! ¡Santo electrodo! Oye, Max ¡Anímate! ¡Me encantó! ¡Más! ¡Guau! Oye, Polly Tengo un plan ¡Elige! ¡Ninja o un magasinete terciopelo! ¿Quién está ahí? ¡Ninja! ¡Impresionante! ¡Ahí ya! ¡Somos los ninjas resbaladizos! ¡Déjanos entrar! ¡Es hora del plan B! ¡Cortina de humo! Max ¿Solo estás mirando? ¡Vamos! ¿Qué? ¿Dónde están? ¿Fueron absorbidos por la tubería? ¡Hola! ¡Escúpelos, Max! ¡Asqueroso! ¡Te lo mereces! ¡Ríete, Max! ¡Ríete, Max! ¡Eso apesta! ¡Estoy lleno de slime! ¡Mmm! ¡Aquí está mi boleto! ¿Qué es eso? ¡Mi muñeca Barbie! ¡No! ¡Esa es la muñeca perfecta! ¡Hola! ¡Mi nombre es Merlina! ¡Puedo hechizarte! ¿Quieres jugar? ¡Puedo jugar con ustedes, chicas! ¡Tengo cabeza! ¡Dios mío! ¡Adelante! ¡Así es! ¡Barbie es un gran disfraz! ¡Nope! ¡Sí! ¡Hola! ¡Esta es mi muñeca Barbie! ¡Se ve rara! ¡La cosa es que es un nuevo desarrollo! ¡Una modelo 3D muy realista! ¡Mira! ¡Lo juro por su mano! ¡Es una muñeca legítima! ¡Está bien, pasa! ¡Genial juguete! ¡Eso fue genial, Polly! ¿Puedo arrancarme un brazo así? ¿Qué estás haciendo, cariño? ¡Guau! ¡Le arrancó la cabeza a la muñeca! ¡Oh! ¡Dulces! ¡Bien jugado! ¡Oye, Barbie! ¿Podemos hablar? ¿Dónde están los dulces? ¡Oye! ¡Oh! ¡Esta es mi verdadera cabeza! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Las guillotinas son increíbles! ¿Cómo hace eso? ¡Teo, elige! ¡Jorristas o flores! ¡Estas son flores! ¡Nos casamos! ¡Oh, qué dulce! ¡Rosas para los recién casados! ¿Cómo es eso? ¡Max! ¡Ya basta! ¡Lo siento! ¡Adelante! ¡Una flor! ¡Dámela! ¡Los bocadillos saben tan bien! ¡Hicimos un gran trabajo escondiéndolos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Man, ja, ja, ja! ¿Qué está mirando? ¡Hola! ¿Dónde están los bocadillos? ¡Mis dedos! ¿Quién hizo esto? Necesitamos una ambulancia. ¡Eso es increíble! ¡Esa es mi canción! ¡La mía también! ¡Elige una carta, Teo! ¡Esta! ¡Hay un corazón negro! ¡Bien! ¡Y yo tengo el corazón zombie! ¡Oh, qué semental! ¿Qué pasa, hermosa? Aquí está mi boleto. ¿Luces bien? Déjame entrar. Gracias. ¡Mi señor pesadilla! Merlina está enamorada. ¡Oh, una chica sexy! ¡Mi sueño zombie! ¡Mi sueño zombie! ¡Algo está mal! ¡Dedos! ¡Eso es todo! ¡Ya tuve suficiente! ¡Eso! ¿A dónde vas? ¿Qué es esto? Así que eso es lo que están tramando. ¡Guapo! Tienes que salir. Los efectos especiales son demasiado reales. ¡Teo, ayúdame! ¡Teo, ayúdame! ¡Oh! Aquí están mis gusanos de gomita. ¡Genial! ¿Estás bien, Max? ¡Esto es asofroso! ¡Oye, aquí está mi boleto! ¿Quién es el otro chico? ¡Mi Pokémon! ¡Pikapí! ¡Pikapí, Pikachu! ¡Pikapí! ¡Oh, eres mi favorita! ¡Impresionante! ¡Entren! ¡Tengo una idea! ¿Qué pasa, guapo? ¡Aquí está mi Pokémon! ¡Arriba! ¡Jiggly! ¡Es Jiggly! ¡La verdadera! ¡Jigglypuff! ¡Canta! ¿Yo? ¡Adelante! ¡Jigglypuff! ¡Jigglypuff! ¡Jiggly, jigglypuffuff! ¡Jigglypuff! ¡Jigglypuffuff! ¡Puffuffuff! ¡Puffuffuff! ¡Mi canción! ¡Aquí viene la última nota! ¡Jigglypuff! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Max! ¿Me veo bien? ¡Oh! ¡Nuestras narices! ¡Oh, oh, oh! ¡Es una discoteca zombie! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Gran ritmo, DJ Zombie! ¡Eso es, hermana! ¡Tiempo de ir a casa! ¡Vamos! ¡Espera! ¿Qué hacemos con el guardia zombie? ¡Espera, kid! ¡Es hora de ser humano! ¿Qué? ¡Soy humano otra vez! ¡Hola! ¡Aquí está el boleto! ¿Algún dulce? ¡Por supuesto que no! ¡Bien! ¡Entra! ¡Disfruta la película! ¿Qué es esto? ¡Alguien dejó caer una muñeca! ¡Únete a las cosas perdidas! ¿Qué es ese ruido extraño? ¡Estoy tan confundido! ¡Esto no puede ser verdad! ¡Ayuda! ¡Ya he tenido suficiente! ¡Renuncio! ¡Encárgate tú! ¡Eso me tomó por sorpresa! ¡Pero puedo lidiar con eso! ¡Déjanos entrar! ¡La película está comenzando! ¡Tú! ¡Bienvenidos! ¡Disfruten la película! ¡Al fin! ¡Gracias! ¡Tú eres la razón por la que perdimos al guardia de seguridad! ¡Así que ahora estarás a cargo de la seguridad! ¡Vigila a todo! ¡Buena suerte! Dedos, necesito un asistente. ¡Voy a preparar el boleto! ¡Esos son caramelos! ¡Están prohibidos! ¡Sonríe! ¿Una cámara? ¡Oye tú! ¿Cómo se atreve a sonreír? ¿Podemos entrar? ¡Sosten esto en su lugar! ¡Dinamita! ¡No, no, no, no! ¡Está a punto de sonar muy fuerte! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡No! ¡Gracias!